qué tal amigos de fénix maquinaria agrícola en este momento les voy a enseñar los accesorios y cómo viene su equipo esta gran expresora de mochila con un motor de cuatro tiempos esta expresora cuenta con dos mangueras su filtro, su coladera, su tapa, también cuenta con sus dos tirantes, sus dos lanzas su manual y su póliza de garantía, la cual contiene dos boquillas ks sus dos manijas sus sacabujías su kit de herramienta, su armador, sus llaves dos llaves de paso una conexión Y para conectar sus dos mangueras y su kit de empaque es muy importante tener este filtro el cual va colocado en esta parte hasta el fondo y también tenemos nuestras dos boquillas excelente equipo para adquirir recuerda marca Takashi modelo AT31 disponible en cualquiera de nuestras sucursales por parte de fénix maquinaria agrícola